Profe, nos podría hablar un poco del nuevo jugador, la nueva incorporación, David Achucarro. Sí, cómo no, buenos días, un gusto poder hablar con ustedes. David es un jugador que pedí específicamente que venga al plantel, porque es un jugador que jugó en Boca Junior, que tuvo primera división de ese club, además de su paso por Godoy Cruz. Temperley Olimpo es un jugador aguerrido, fuerte, y nos va a dar una gran mano y nos va a ayudar mucho a elevar la vara del plantel. Estoy muy contento con su llegada, es un jugador con 28 años y fue capitán de Nueva Chicago, un equipo con mucha gente de ascenso en Argentina, y estoy convencido que va a venir y nos va a dar una gran mano para elevar el nivel de nuestro grupo, ¿verdad? Profe, nos podría hablar un poco de que ya van cinco contrataciones confirmadas. O sea, por ahí se había especulado que usted había hecho petición de dos extranjeros y para así liberar el cupo del arquero Johnny Da Silva. ¿Cómo va ese proceso? ¿Sí van a llegar dos extranjeros? ¿Y cómo va el proceso de Johnny Da Silva para ponerlo a préstamo el club? Sí, va a llegar un extranjero más, si Dios quiere. Johnny se va a quedar con nosotros, porque es un arquero que considero de mucha valía. Así que nosotros lo que vamos a buscar es un delantero extranjero y lo de Johnny ya está definitivamente con nosotros. Así que estamos muy contentos de contar con él y estamos esforzándonos para que ese jugador que venga sea del nivel para poder salvar al Cúcuta del descenso y que llegue y se pueda poner la camiseta. Profe, el tema un poco del extremo del Quindío, Jason Carabalí, ¿cómo va por ahí que ya no estamos especulando que está entrenando con el Cúcuta Deportivo? No, no está entrenando, acaba de llegar. Es un jugador con seis años de primera división B, capitán del Quindío. Así que es un jugador que nos va a ayudar mucho, joven, que puede entrenar muy fuerte, que tiene mucha experiencia, que tiene mucha hambre de gloria. Un jugador con un buen porte, un buen cabezazo, un buen hindi de vuelta. Así que estamos contentos de contar con él. Profe, y nos estuvo ya comentando acá el profesor Julio Chalares que este es el tercer microciclo y que ya se va a comenzar la concentración. ¿Nos podría hablar un poco de cuál es esa concentración, cuál es el cuarto microciclo que viene para el Cúcuta Deportivo? El cuarto microciclo, como bien decís vos, es concentrados en un hotel. Vamos a trabajar en tres turnos, mañana temprano, media mañana y tarde. Va a ser una oportunidad muy fuerte. Así que ahí tenemos las esperanzas de hacer un equipo muy duro, muy competitivo y muy fuerte físicamente y tácticamente. Así que estamos muy esperanzados y ilusionados con esa temporada. Bueno, profe, muchas gracias. Que estén muy bien y muchas gracias a ustedes.